¡Hola, gente! ¿Cómo están después de tanto tiempo? ¡Ay! Mucho tiempo pasó, ¿no? Bueno, antes que nada, para el que no sepa, yo escribí hace tiempo una nota explicando en mi página de Facebook por qué me tomé este tiempo del canal. Para el que no lo haya leído, bueno, básicamente ocurrieron muchas cosas en mi vida que hicieron que quisiera tomar un descanso. Hasta que tuviera ánimos de nuevo para grabar. Como saben, mi regla número oro, mía mía como Banshee y del canal, es grabar solo por diversión. En el momento que se tome como una obligación, iba a dejar de ser divertido para mí, por lo tanto no iba a tener más sentido. Así que, bueno, me tomé este descanso y volví con todas las pilas para darles una nueva imagen al canal. Y con un montón de sorpresas. Para empezar, esta que están viendo ustedes ahora. Este es un hack que encontré de Pokémon. Como saben, nosotros estábamos jugando el Pokémon Moemon. El Moemon está siendo actualizado, así que por eso también está parado. Y mientras tanto, ahora vamos a tener una nueva serie hack, que se llama Pokémon Sweet Version. O sea, lo que tiene de especial este juego es que todos, todos, todos los Pokémon están basados en dulces. Obviamente es un hack basado en Pokémon FireRed, pero... Oh, ok. Me he pasado en la pantalla de inicio, bien. Y todos los mapas fueron modificados por dulces. Ahora vamos a ver esto. Como les decía, vamos a ver varias sorpresas en el canal. Una de ellas es este hack de Pokémon. Y Pokémon va a estar bastante involucrado en el canal. Para el que quiera tener más noticias de cómo van a ser las actualizaciones del canal, la versión 3.0, ponele, del canal, la van a ver en mi página de Facebook. Así que, quien tenga ganas de saber cómo viene la mano con los nuevos juegos, vaya a la página de Facebook, que está en la descripción del video. Y ahí van a poder ver todo con detalles. Así que, bueno, vamos a ver de qué va este juego. Sí, hay una partida anterior, porque era la partida que yo tenía para poder probar el juego. Vamos a adelantar esto. Sí, está en inglés, pero no nos vamos a perder demasiado. Hola, un placer conocerte. Bienvenido a la tierra dulce. Igual, la tierra de los dulces. Y acá estamos viendo el primer cambio. Y vi, ¿qué te ha pasado? Eres muy dulcecito. Los Pokémon aún no se llaman Pokésuites. Vamos a decirlo Pokésuites. Ya sé que está en inglés, pero vamos a mantenerlo, porque Pokédulice suena raro. Para las personas, los Pokésuites son mascotas, los otros son para batallar, otros seguramente para comerlos. Vamos a ver, soy una chica. Vamos a poner Banshee. ¿Por qué? Porque fuck the police. Banshee. Sí, mi nombre es Banshee. Y vamos a dejarle Gary. ¿Quién puede ser el rival del canal? Vamos a poner YouTube. Mi rival es YouTube. You. Esto. Va a ser muy gracioso. Tú. Listo. Mi rival es YouTube. Sí. Mi rival es mi rival de toda la vida. Tu leyenda... Tu propia leyenda dulce está por empezar. Bla, bla, bla. Y bueno. No sé, tendré un hermano. Tengo dos camas. Tengo un anés. Vamos a sacar la poción. Vamos a adelantar hasta que tengamos alguna charla interesante. Hola, madre. Buenos días, cariño. Veo que te levantaste temprano. Probablemente vayas a explorar ahora que nos hemos mudado, ¿verdad? En ese caso, llévate esto. Un mapa y los zapatos para correr. Que con el... Speed te digo que nos jodimos en los zapatos. No lo olvides. Puedes correr con el botón B. Regresa si quieres descansar. Diviértete. Y acá tenemos un primer plano de todo lo dulce que puedan ver, por favor. La casa de YouTube. La casa de Mark. Que no podemos entrar, por supuesto. ¿Pociones? ¿Puedo comprar pociones? Ok. Eso es nuevo. Veamos. Casa de Sina. Vamos a ver qué es esto. Tengo hambre, pero me rehuso a comer el piso. Eso sería demasiado para mí. Quiero una... Oranberry. Han vuelto las Oranberry. Casa de Katia. Y supongo que no hay nada más. Sí, miren. Tenemos un lago de leche. Oh, Dios. Esto da tantas posibilidades. Estás aquí por un Pokésuite, ¿verdad? Bueno, no pierdas tiempo y ve a buscarlo. ¿Qué hacen? Ah, May y Brendan acá. Ok. No tenemos Pokébolas, tenemos paquetes. Bienvenido, sirio profesora Sina. Yo preparo mis propios Pokésuites. ¿Qué es un Pokésuite? Ah, recién te mudaste. Bueno, entonces... Míralo por ti mismo. Dos personas más van a venir pronto. Y aquí estamos. Este van abajo. Oh, Mark and Katia. Podrían haberse jugado con el nombre, ¿no? Buen tiempo en arribar o buen timing. ¿Cómo traducís timing? Este es su nuevo vecino. Acaba de llegar. Espera, ¿quiere decir que nunca ha visto un Pokésuite? Oh, por Dios. Te has perdido de mucho. Sí, no, debes darle una Banshee. Sí, ¿por qué? ¿No tiene suficiente con esos tres? Ok, ok. Se los daré, bla, bla, bla. Y vamos a ver. Tenemos a Charmander, que es Straumander. Es tipo fresa. No, ando, no quiero todavía. Brownizar, que es tipo cereza. Todavía no. Y vamos a ver. Y Square Pie, que es de tipo manzana. Que es un pie de manzana, por si no se den en cuenta. Detalles de este juego. Hay una gran diferencia, aparte de solamente las apariencias. Como pasaba solamente con Moemon, que era exactamente... Bueno, no exactamente, pero el 80%, el mismo juego. ¿Pero la diferencia era la apariencia del Sprite? No. Acá tenemos un juego totalmente nuevo. Los tipos fueron reemplazados por frutas. Tenemos el tipo manzana, el tipo banana. Sí, hay un tipo banana. El tipo cereza, el tipo frambuesa. Y el que sería el equivalente al dragón, así como bien fuerte, es el tipo chocolate. Que... Ay, perdón. Me parece que un poco más chocolate es Snorlax, por lo que vi en la portada del juego. Pero bueno. Miren, si por un tema de apariencia, me quedo con Charmander. Pero me voy a quedar con mi querido Brownisaur. Que, aunque diga brownie, es de tipo cereza, no chocolate. Así que no va a ser OP. Pero yo quiero a mi brownie. Así que sí. Tú tienes un brownie, Sor. Ok, son muy tiernos y son fuertes. ¿Por qué no batallamos? Bueno, vamos a ver. Pokémon Trainer Katia. Me gusta el Sprite. Es cute. Y tiene un caramelito. Veamos, tengo ventaja. Y sí. Tackle y Growl son de tipo vainilla. Vanilla. Vainilla sería como el normal. Pero no necesariamente. El normal no es efectivo contra el equivalente a fantasma. Sí, fantasma y así. Es totalmente nuevo. Vamos a tener que aprendernoslo juntos. Me van a ver putear porque no me voy a acordar, seguramente. Vamos a acelerar las batallas. ¿Enseñaré a morir? No, no. No moriré. No, en esta batalla. Listo. Y gané 100. ¿En serio nada más? Eres muy pobre. Bueno, sí. Ahí ya no se jugaron más por el tipo. Como les decía. Vamos a tener que aprender juntos las ventajas y desventajas de los tipos. Cerca. Aprendí Licor Whip. Licor de Licorice, supongo. Sí, la Pokédex es un libro de cocina. Y las Pokéballs son... Bolas dulces, pastelitos dulces. Vamos a decir pastelitos. Y una I ahí que estaba... Fuck the police. Vamos a guardar. Sí, vamos a... Sí. Sí, quiero guardar. Sí. Gracias. Y vamos a ver a nuestro... Brownizor. Oh, sí. Es cereza chocolate. Entonces sí está un poco OP. Previene a... A brillar es que reducen... Oh, a ver. Licor Whip es de tipo cereza. Supongo que es la tío. Sepa. El tema... Oh, no podemos curarnos. Vamos a ir con nuestra mamá. ¿Y este tipo qué nos da? Estoy... Mi amigo. Hizo un desastre en mi casa. Nah. Madre, cúrame. Gracias. Podríamos ir corriendo y así no celebramos demasiado en el juego. Ah, espérenos. Estamos aquí para ir... Llegaste tan pronto como hemos ganado. Dame un respiro. Ambos tenemos una posibilidad de 50-50. Mentira. Ya tengo más nivel. Vamos a ir a conseguir más Pokésuites. Capturaremos podemos salvajes. Y las debilitaremos, por supuesto. Hey, esperan, chicos. Oh, YouTube. Ya tenías que venir, YouTube. ¿Quién eres tú? Tu próximo vecino. Hey, tengo un nombre. Soy YouTube. Y no estoy interesado, así que vete. Oh, quieres ser un poco más de seriedad, ¿verdad? Ok, tengamos una batalla. Por supuesto. Manchi, derrótalo. ¿Pero funciona una batalla 2? ¿Por qué me llamas a mí? Porque yo les rompí el culo, ¿verdad, chicos? Bueno, mi rival de YouTube... Popsichu. Pikachu... Eh... No sé qué carajo es. Es, eh... ¿Una escenario? Vamos a ver. ¿Cereza será ventaja contra... No sé qué será? Oh, sí. Es súper efectivo. Yay. Eso. Y bien. Derrote a YouTube. Las pokebolas ocultas tienen forma de paquetito, así que... Y tengo una Sweet Ball. Vamos a ver. ¿Tengo Sweet Ball? Sí, tengo 6 ahora. Vamos a ver qué aparece. Oh, un Meowfin. Es un Meow... Muffin. Eh... Vamos a ver. Pacleo. Liquor with. A ver. Tipo vainilla no hace demasiado, pero... Ah, le metí crítico. Rayos. Madre, necesito curarme. Dame tus poderes curativos. Tus poderes de healing. Gracias. Eh... Vamos a buscar más. Eh... O una Licorita. Chicorita Licor... Me gustaría saber qué es una Licoris. Eh... Oh, mierda. Eh... Quiero capturar la parte de Semra. Eso sí, no le voy a poner motes a estos Pokémon, porque ya de por sí tienen sus propios motes. ¿Podría atacar una vez más? Eh... Vamos a capturarla. Entra. ¡Yay! Tenemos una Licorita. Y ustedes van a ir viendo mi listado de Pokémon en la pantalla. Aunque creo que ya se dieron cuenta a esta altura. Eh... La data de Licorita fue agregada al libro de cocina. Es un tipo Licoris. Ataca con... Vainas de Licoriz. ¿Alguien me puede decir en la caja de comentarios qué son las Licoriz? Más allá del hijo de Satanic y... 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 Ybliss en... Ybliss en... De Grey Garden, por favor. Una flor de Licoriz. Eh... ¡Ah! La flor de Licoriz. ¿La Licoriz es una flor? ¿Es como la flor del infierno? O me parece a mí. Eh... La flor crece de su cabeza y florece con el sol. Ok. No. No le damos un mote. Vamos a ver qué más encontramos. Oh, sí. El Mioffin. Ay, no. Está en nivel 3. Vamos a matarlo. Está bien que quiero una hembra, pero... La quiero en un nivel... Quiero una hembra en nivel más fuerte. En un nivel más alto. Eh, nivel 4. No. Vamos a matarlo y después subimos de nivel. Eh... Casi. Ahí está. ¡Nivel 9! Y vamos a morir. Así que vamos a ver si podemos encontrar... Ahí tengo a mis vecinos de toda la vida. ¡Ah! Licorita. No. Chao. Vamos a curarnos. Eh... ¿Qué pueblo es este? Eh... Pueblo. Harina. Tenemos de ambos... We have both kind of... ¿Qué? ¿Que tenemos de ambos tipos? La harina de los dos tipos debe ser. Juego de palabras, por favor. Listo. Vamos ahora sí. A ver si encontramos a ese Meowth. Eh... Meowth Universe 5. Hembra. Perfecto. Sí, yo soy medio feminista. Me gustan los Pokémon hembra. A mí me hacen cierta. En ciertas circunstancias. Por ejemplo, Lucario. Prefiero tener un macho. Listo. Meowth. A ver. Pequeños objetos como frutas y semillas... Eh... Tienden a pegarse en sus patas. O en sus garritas. Eh... Eh... Estos ganan un sabor increíblemente bueno. ¿No? Al muffin déjenlos. Con el nick que tiene. Eh... Ya tenemos una licorita. Bueno... Eh... Ahora vamos a ver qué tipo es licorita. Porque... De tipo cereza no es efectivo contra ella. A ver. Vamos a ver. Party. Parecen... Shinies. Pero se la rejugaron. Porque no solamente hicieron el... El sprite de Bulbasaur en... En versión sweet. Sino también el... El pixel art chiquitito. Muy bien. Muy bien. Es de tipo... Eh... Que es frambuesa. Y lima. ¿Qué será el equivalente? No tengo idea. Y mewfin es de tipo vainilla. Eso ya lo hayamos... Imaginado. Vamos a guardar. Perfecto. Vamos a guardar. Literal. Y vamos a conseguir un montón de pokémons. Ay... Me encanta porque... Le estoy haciendo click, eh. Le juro. Bueno. Vamos a ver por acá qué encontramos. Tenemos aún... Aplin. Que sería como un gulpin. Pero de manzana. Eh... ¿Manzana será efectivo contra... ¿Cereza? No es efectivo. Eh... Tendría que capturarlo, ¿no? Vamos a capturarlo. De paso a cañasa ya lo tenemos hembra. ¡Capturado! Aplin. Es... Es una muy pequeña manzana. Pero todavía es muy glotona. Eh... Si consigue... Si consume más y más azúcar. Eh... Va a hacer que crezca más grande. Y... Blobby. ¿Qué es Blobby? Darle un mote. No. Y tenemos un Aplin. Y hay otro Aplin. Y nos vamos porque quiero ver otros pokémons. Una licorita nivel 5. Macho. Curioso, ¿no? ¡Oh! Candino. Un Audino. Saben lo que significa, ¿no? Audino. Ah, vamos a ver. Liquor Whip. A ver si es efectivo. Es muy efectivo con ella. Así que vamos a poder levelear de lo lindo. Aprendió semillas de cereza. Que eran... Drenadoras. Vamos a ver qué tipo de ataque es. Eh... Sí, tipo cereza. ¿Haran daño? No. Funcionan como las drenadoras. Vamos a ver si puedo capturarla. Eh... Eh... Mmm... Algo me dice que la mataré. Ay, pero la voy a matar con drenadora. Rayos. ¿Por qué se te han OP? Ok. ¿Por qué? Ratatart. Eh... Supongo que debe ser de tipo uva o... O aranda, ¿no? O eh... Blueberry, ¿eh? ¿No? A ver, tipo cereza. Es muy efectivo. Todo es efectivo. Mi volvasor es OP. Oh, Dios. Mintred. Es como los dulcecitos tipo Candy Cane. Veamos, Tacleo. Decime que no lo mato con Tacleo. Eh... Eh... ¿Pokebola? Y bien, tenemos a un Mintred. Eh... Un dulce común que es conocido por su habilidad de dejar las cosas limpias. ¿De dejar las cosas limpias? El color es solamente decorativo. No, no le ponemos mote. Vamos a intentar capturar a Ratatart, por favor. Pero... Ah, es demasiado débil. Bueno, a ver. Party. ¿A quién le podemos dar licorita? El licorita nivel 4. Si lo mata, estamos en el orden. Absorber es de tipo... Uy, es súper efectivo. Es tipo Lima. Es muy efectivo contra... Eh... Raspberry. Eh... Pokebola. Atrapado. Y... Es agregado. Es tipo Blueberry. Sí, me imaginé. El orándano en su cola. Y... Las frutillas en sus orejas son ricas. En sabor y son usadas en tartas. En tortas. En tartas. De ahí su nombre. Rattatart. Claro. No. En serio. Dios. Otra licorita. Me imagino que encima... Esto es shiny. ¿Se imaginan eso? Shale por si es un color extraño. Es un shiny. Bueno, otro candino. Tenemos que captar un candino. Mi... Brownie Sar... Me lo va a destrozar. Así que vamos a usar a Meowthin. Supongo que son del mismo estilo. Así que... Sí. Vainilla, vainilla. Y vamos a usar la última Sweet Ball. Ah, y me la rompió. Bueno, vamos a matarlo. Y de paso ganamos experiencia. No se olviden de que Audino es uno de los Pokémon que más experiencias dan fuera de los legendarios. Vamos a curarnos. Y vamos a seguir buscando. Y tenemos que comprar Pokébolas. Porque ya nos quedamos sin Pokébolas. ¿Tienda? Vamos a... Sí, dame todo. Dame todo lo que tengas. Oh. ¿Tenemos arbolitos? De vallas. ¿No hay una chica que quería una soranberry? ¿Quieres saber cómo capturar un Pokémon salvaje? Oh, ¿se lo sabes? Bien. Por fin alguien que se da cuenta que ya sabemos. Mi hermano no volvió del bosque. Eso no es peligroso. Solo que ha buscado harina. Ay, me encerraste. No podemos entrar a la casa. Así que es una pura decoración. ¿Y esta chica? No puedo encontrar mi perla. No puedes encontrar a tu perla. ¿Y no puedo ver bien sin ella? ¿Dónde está? La tenía horas atrás. Eh... Tenemos que esperar a buscar el item fighter, ¿no? El busca objetos. Vamos a ver. ¿Este chico me da algo? Eh... Tiré mis ítems. No puedo recordar dónde los tiré. ¿Estás interesado en una batalla? No. Antes de eso... Vamos a guardar. Porque algo me dice que me va a destrozar. Esto me pasó en Bohemón. Y... Vale. A ver. ¿Qué me vas a tirar? ¿Un Mionfin? Ah, un Mionfin nivel 5. Ah, Liquor Whip. Y ya está. Te mato. Listo. Gracias. Y si hacemos... A ver. ¿Qué dice? Actualmente... Mi Mionfin está un poco cansado para... Por buscar mis ítems. Lo siento. Y eso es cierto. Porque... Miren. Ya tenemos un objeto. Vamos a ver qué me dio. ¿T? ¿TM-10? ¿En serio? Ehm... ¿Pound? ¿Pound? ¿En serio? ¿Desde cuánto TM-10 es Pound? Un ataque que varía, sí. Pero... ¿A quién le enseño eso? Vamos a más para atrás. Había una chica que quería una... Una valla. Poción... Tú no eras. Te daré una Cherry Berry. Ok. Intercambiamos. A Cherry. ¿Y me vas a dar siempre otra? ¿Por qué simplemente no puedo comer mi Cherry Berry? No puedo comer eso. Es una berry... Es una valla inútil. Cura parálisis. Sería más útil para... Prevenir o no sé qué cosa. Odio la parálisis. Bueno, pero al menos... De por sí. Tengo ya la cosa de berries. La bolsa. Que mal que estoy hoy. Y me diste las berries. Así que no te me quejes. Acá no habrá otros Pokémon, ¿no? No. Sigo con los Mew. Y vamos a ver. Curando, mejor dicho. Y guardando. Bien. Nuestra parte está medio en la mierda. Pero... Ya poco vamos a ir viendo. Porque lo más probable es que yo varios de estos Pokémon. Como por ejemplo Aplin y Gratatar. Me los mande a la PC. A ver, veamos. Aplin, tipo manzana. Me imagino. Y tenemos Scratch y Lirks de vainilla. El grito de... El grito de Centret era ese. No me sonaba. Tenemos Peck. Perdón, Peck. Desde cuando Centret aprende picotazo. Que es tipo uva. Pero bueno. Y ella... No, L. Porque es un L. Es de tipo vainilla. Y aprende tipo uva. Ok. Listo. Es medio P. Previene perder de precisión. Rattatart es... Tiene ataques vainilla. Previene... Ah, hace que te puedas escapar rápido. Y es de tipo frutilla y arándano. Lo cual tiene sentido. Y listo. ¿Qué es esto? Escuela de cocina. Ok. Chicos. Me van a dejar encerrado acá. Son los nuevos viejos. Estamos buscando batallas de gimnasio aquí. Pero se encuentra cerrado. Si quieres... Si quieres derrotar... Tener las batallas más fuertes en los gimnasios. Debes ganar una batalla. O ganarás una batalla. Me pregunto por qué el gimnasio de este pueblo está cerrado. Oh, bien Banshee. Nos veremos en el próximo pueblo. Síguenos si quieres. Nos vemos. Estos dos son pareja, ¿no? Van a todos lados juntos. Oh, esta chica. Deciría tener una Asperberry. Crecen en los árboles en la parte oeste del pueblo. Es un gran laberinto ahí. Nunca fui ahí de todas formas. O oeste. Algo me dice que es para allá. Así que volveremos. ¿Apple Row? Y esa es la liga. Así que... Oh, Candino. Vamos a ver si gano un poco más de experiencia contigo. Oh, sí. Al menos para evolucionar. Sería lócioso. Ya evolucionará. Este es el camino a la... Al camino del... ¿Rocky? ¿Qué? ¿Qué? Está cerrado. Te jodes viva. Otro Apli. Y vamos a ver si encontramos otro... Candino. Al menos para poder capturarlo. Porque yo lo maté y... Me olvidé de quien no lo capturé. Bueno, no me quiere. Tenemos un río de uva ahí. Bien. Te dejamos con un tiempo, Candino. Después me encargaré de buscarte. Veamos. Miofin nivel 6. No lo levelé y... Ya encuentro otro... Hembra más fuerte. Gracias. Mioo todavía no me dio otro ítem. Oh. Encontré... Paralysia. Oh. Ether. Laberinturas. Oh. Green Puff. Un Chicle Puff de crema. Quiero uno. Tacleo, tacleo. Me enamoro. Oh. Dios. No. No me enamores a Paul Vazor. Por eso me gustan las hembras. No tendré este problema. Bueno. A ver. A capturar. Green Puff. Green Puff. Vamos. Gracias. Tenemos a Green Puff. Hace lo mejor para verse tierno y no le gusta ser ignorado. Tiene una bella voz, una muy tierna voz para cantar. ¿Querés a Long Mop? T. No. Se va a la PC. Pero tranquilo. Pronto volverás a mí. Mio Finn. Chao. No quiero más Mio Finn. Y un Green Puff. Hembra. Eh, macho. Perdón. Por supuesto. Tipo Cherry no le hubiera hecho tanto daño. Aunque le metió pedazo de crítico. Vamos a curarnos antes de ir hacia arriba. Que lo más probable es que vayamos a un, eh, ¿cómo se llama? A un, al bosque verde. Vamos hacia arriba. Vos damos. Y, a ver. Tenemos más Mio. Porque necesito ver qué más hay en este mapa. Otro Shigglypuff. ¡Un Pikachu! Sí, necesito un Pikachu. Es macho. No me importa. Tacleo. Orange Shot. Tipo eléctrico es tipo naranja. No me importa. Vamos a capturarlo. Perfecto. Tenemos un Pikachu. Tú vas a estar en mi equipo. Cuando lo baña la luz del sol. Las marcas de las naranjas en sus mejillas. Secretan un aroma a naranja en el área. Y alrededor de sí mismo. Ah, tiene naranjitas en las mejillas. Pero Popsicle no sé qué es. Así que, chicos. Los que sepan inglés. Me traducen que se supone. ¿Quieres de comida Pikachu? No. Pikachu fue transferido. Ya lo sé. Es que haga una tristeza para todos. Pero no se preocupen. Pronto volverá el equipo. Vamos a ver el Bosque Verde. Veamos. ¿Vas a ir al Bosque Harina? Bueno, Bosque Verde o Bosque Harina. Es un laberinto natural ahí. Ten cuidado si no quieres perderte. ¿Krimpuff puede aprender una habilidad para encantar? ¿Eso ayudaría para capturar nuevos Pokémon? Come on. Oh, Poké Sweet. Poké Sweet. Banshee. No te pierdas. Ok. Cotonat. Un Venonat. Algodón de azúcar. Bueno. Tacleo. No me hace nada. Liquor Whip. No es efectivo. ¿Qué tipo es Cotonat? Tacleo. Vamos a intentar capturarlo. Hecho. Líbel 13. Y veamos. Su cuerpo es un algodón de azúcar. Es una bola de algodón de azúcar. Puede intencionalmente pegar e inmovilizar a otro. No. No le damos un mote. Spina Cake. Me encanta es hembra. Vamos a capturarlo. Tacleo. Ay. ¿Por qué le puse crítico? Pukitot. Ay. Por Dios. Qué feo. Es un Kraiketot. Sí. Porque vamos a ver Pokémon de otras generaciones. Es un Kraiketot. Oh. No es efectivo. Shiny. Más o menos. Porque es... Ahí sí no se jugaron demasiado en la apariencia. A ver. Su cuerpo contiene... Está hecho de galleta. Pero... Su cubierta de frambuesa... Le agrega sabor al gusto. O sea, le agrega sabor. Haciendo que sea muy atractivo. De atractivo no tiene nada. Sí, te voy a hacer bullying. Porque sos horrible. Pero... Pero... Bien. Vamos a dar un tacleo. Y creo que no sea suficiente. Bueno. Me hubiera gustado tener a la hembra. Pero bueno. Tenemos al macho. Spinnacake. Y si se dieron cuenta... Este hack tiene... Un aditamento que se implementó recién en la última generación. En XE. Que es el de ganar experiencia también capturando los Pokémon. Cosa que no pasaba. Se aferra a su telaraña y las construye desde... ¿De Taffy? ¿Qué es Taffy? Hace... Tortas de vainilla para cualquier invitado. ¿What? Es muy amable. Gracias. Spin and Cake. Vamos a ir para el otro lado. No. Ya te tenemos. Vamos a intentarlo. Puta madre que lo parió. Vamos a intentarlo. Pum, lo mato. Hijo. Bueno. A ver si me aparece otro lo capturaré. A mí me aparecen todas hembras, ¿no? Si así funcionamos... ¿Ven lo que les digo? Injusticia total. Vamos a ver si podemos poner otro Pokémon. Oh. Tengo otro ítem. A ver. Un Rare Candy. Bien. Vamos a poner a Lycorite para levelearla un poco. Eso sí. Espero no me la maten. No puedo escapar, por supuesto. Absorber. ¡Demonios! No. Me voy. Creo que acá no es un buen lugar para levelear. Así que vamos a dejarlo ahí. Veamos. Otro Cupitut. Y empezamos con las batallas. Oh. Batallas dobles. Los rayos. Me encanta el daño que tiene. Veamos. Meowfin. Vamos acá. Y absorber. Me encanta el daño que le hace. Vamos a ver si podemos cambiarlo por Meow. Otro Meowfin. Mi propio Meowfin. Me acaba de dormir. Gracias. Vamos a matarlo. Y total está dormido. Así que. Bien. Aumento nivel 5. Sigue durmiendo. Me mataron a Brownie. A mi Brownie. Absorber. Y. Vas a seguir durmiendo. Gatito. Y no puedo ser mucho más. De a poco. Vamos. Vamos. Poquito a poco. Hijo de puta. Me lo tenías que dormir. Me lo vas a matar, ¿no? Es que encima está usando. Un riso de. Ok. Vamos a la manzanita. Que tiene ataques. Que es. También de tipo. Vanilla. Ay. No me mates a Meow. Yii. Bien. No sé cómo sobreviví. Vamos a salir de acá. No. Nos vamos. Vamos a salir de acá. No. No me interesa. Chau. No. Quería escapar. Me van a matar. Vamos a ver. Y así. Uno a uno. Mierda. Meteme un critico cuando quieras. Dale. Gracias. A ver. Vamos a ver. Peck. A ver. Que tanto daño me haces. Y. Sí. Me queda radada. Ok. Es súper efectivo. Hermoso. Ok. Ganó. Bien. Gracias. Ganó. Ganó. Nivel. Experiencia. Sin haber hecho nada. Todavía. Esperen. Tailwag. Supongo. Tailwag. No. Supongo. No sé nada. Es como Tailwind. Y. A ver. Ok. Súper efectivo. Cambian un poquito los nombres de los ataques para hacerlos más similares a los dulces. Mátalo. Mátalo. Mierda. No. Me refería al otro. No al mío. Bueno. Gracias a Andrés. Me gané toda la experiencia. Vamos. Uno a uno. Es una prueba de resistencia. Vamos. Por favor. Resiste. Sí. Nivel 7. Aprendí Lair. Creo que ya está. Me lo dejo en el equipo. Por todo lo que ha hecho por mí. Te vas. Tenemos que recuperarnos. He escuchado de personas que cocinan porque es sweet con vallas. Es posible cancelar la evolución, pero ¿de qué forma? Apretando B, supongo. El viejo. ¿Se acuerdan del viejo que nos enseñaba a capturar Pokémon? Bueno. Quedó acá tirado. ¿Qué le hicieron mis compañeros? Mis vecinos. Oh. Creo que comí mucho. Solo necesito descansar. Descansar en paz. Descansar en paz por la diabetes. Bien. Centro Pokémon. Oh. Listo. Curado. Y antes de grabar, vamos a depositar a... A Plim. Y... A Ratata. Vamos a sacar a Jigglypuff y a Popsichu. Y vamos a guardar. Veamos la party. Y hasta acá quedamos por ahora. Gente, espero que les haya gustado este hack de lo más bizarro. Pero ya saben, vi dulce y seguimos. Así que gente, espero que les haya gustado. Como siempre, denle like al video. Compartan. Suscríbanse. Dejen comentarios a ver qué les pareció. Y si quieren saber algo más sobre el juego, nos veremos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!